¡Uno más! ¡Uno más! Porque vamos a escoger a los mejores, hombres y mujeres, que muchos de ellos están entre ustedes, porque son los que saben los problemas de la comunidad y queremos resolver los problemas del Estado. Cuando la gente les pregunta, ¿qué propone Jaime Rodríguez? Ustedes contéstenle, Jaime Rodríguez propone libertad, Jaime Rodríguez propone carácter, Jaime Rodríguez propone resolver lo que otros no han resuelto, porque les falta carácter, que esta iniciativa de ley que presentó el presidente Peña Nieto para el Congreso para aprobar los candidatos independientes, debemos de agradecerlo, porque gracias a eso nosotros tenemos esa posibilidad. La única manera de ser libres es demostrarle a los partidos políticos que no son dueños de nadie, convenzamos a los que no están convencidos, pensamos la adversidad de no tener los medios electrónicos con los otros. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Tenemos que demostrarle al mundo, al mundo entero, que cuando hay voluntad, que cuando hay corazón, que cuando hay ganas, todo se puede resolver. ¡Broncos! 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 Los broncos están haciendo historia aquí en la Arena Monterrey, durante el cierre de campaña de Jaime Rodríguez Calderón, porque el pueblo está con el bronco y el bronco está con el pueblo, porque la raza paga, la raza manda y sólo así renacerá Nuevo León.